En febrero de 2020 fue el debut del Club León en el actual formato de competencia de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Desafortunadamente el sueño se cortó a manos de Los Ángeles FC, aunque este 2023 algunos jugadores de la fiera que estuvieron en aquel juego podrán buscar la revancha. Rodolfo Cota, William Tecillo, Steven Barreiro, Osvaldo Rodríguez, José Iván Rodríguez y Ángel Mena son los sobrevivientes de aquel capítulo oscuro en Los Ángeles. Si bien se trata de un mal recuerdo, actualmente la fiera aparenta tener un mucho mejor equipo que el de aquel 2020 poco antes de que la pandemia de COVID llegara al mundo. De entrada el partido de vuelta terminó con un León muy pero muy limitado con jugadores en ataque como Jesús Godínez, quien poco o nada pesó en la ofensiva. Además son muy intermitente, Pedro Aquino jamás pudo contener las llegadas de los californianos y mucho menos salir para generar peligro. Actualmente León podrá tener mucha más proyección desde el fondo con hombres como Iván Moreno, Adonis Frías, un mediocampo con Lucas Romero que ha presentado una buena lectura de juegos o un inspirado Víctor Dávila que motivado suele ser letal. Este miércoles será momento de ver un choque de poder entre los de la Liga MX y de la MLS.